¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy en depresión y no puedo dormir, quiero ser escuchada y quiero cambios, merezco esos cambios y también, así como lo dijo, quiero demandar a mi familia y pide que por favor ya le suelten, pues ahora sí que esta rienda que su padre tiene desde ya hace algunos años porque quiere casarse y quiere una vez más convertirse en madre. ¡Suscríbete al canal! En este audio hablaba de cómo su mamá incluso le ha mentido porque dice que durante un año nunca tuvo un servicio personal como hacerse las uñas, tener algún maquillista, algún peinador. Me decía que no había servicio en ningún lugar, pero ella sí se fue a varios spas durante este año. Dice, mi mamá me ha tratado igual que mi papá, aunque bueno, tiene como una táctica diferente, eran parte de estas palabras que da Britney Spears. Y bueno, estamos viendo imágenes de los fanáticos que se juntaron y por supuesto la prensa ahí a las afueras. Y bueno, como decía también, hay que recordarles a ellos, a mi familia que trabajan para mí. Triste la verdad la serie de declaraciones que estuvo diciendo Britney Spears porque dice que prácticamente es una esclava. Dice, he estado mintiendo todo este tiempo, todas las publicaciones que se ve donde estoy feliz, no estoy feliz. Estoy viviendo un infierno, prácticamente esas publicaciones las ponen por mí. Y decía que en algún momento estaba tan vigilada que empleados de su propia casa por órdenes de sus padres, cuando Britney entraba al baño, pues obviamente a ducharse o se cambiaba, estaban presentes. Dijo, me han llegado a ver desnuda con el fin de no dejarme sola ni un minuto de terror, sin duda, estas declaraciones. Y estamos viendo en pantalla que también algunas personas importantes para Britney en algún momento, como Justin Timberlake, que fue pareja de la cantante, bueno, estuvo saliendo a través de las redes sociales para poner estos mensajes de apoyo y obviamente deseando todo lo mejor a la cantante. Asimismo lo hizo Mariah Carey, quien también puso We Love You Britney, Stay Strong, Te Amamos Britney, Mantente Fuerte. Y bueno, pues fueron muchos los que estuvieron compartiendo mexicanos también, como por ejemplo Yuridia, compartió parte de esta nota y decía, qué increíble que en este mundo pueda haber padres que traten así a sus hijos. Bueno, pues así la situación de Britney, que por supuesto sigue todavía y estaremos muy al pendiente porque finalmente así la princesa del Bob rompió el silencio.